¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí su amiga Yuyis compartiéndoles una vez más compritas del Dollar Tree. Así que vamos a ver qué fue lo que adquirí. Pues les quiero mostrar este lindo delineador, que es un delineador ahí negro con un sistema de, dice que, Smooth Application, es un Eyeliner Sondage Proof contra el agua y su mecanismo es retráctil. Es un negro intenso, dice aquí, y pues es contra el agua. En otra ocasión les he compartido delineadores de LA Color, pero este no lo había visto. Es nuevo, así que lo vamos a estar utilizando a ver qué tal. Ya saben, síganme en mis redes sociales para ver qué tal es este delineador. Síganme como Yuyis Sosa en Instagram y en Facebook. Miren que había yo visto a otras youtubers que hacen compritas del Dollar Tree, que a eso se dedican. Solamente hacen videos del Dollar Tree y pues yo sigo a muchas de ellas y vi que encontraron estos labiales de Hard Candy, pero eso fue hace mucho tiempo que ellas llegaron a su tienda y a donde yo voy, o suelo ir, a dos tiendas que son diferentes, en diferente área, pero aquí en mi condado, encontré estos labiales de Hard Candy. Este uno que dice Forest, este, compré dos del mismo tono, no había muchos tonos a escoger. Este es el 1379, pues así es este, el tono. Les voy a mostrar. Miren, es para los labios y pues este es el tonito. Así que, pues vamos a ver qué tal sale. Este, otra información, yo se las dejo aquí, pero es un tono muy bonito. Este, compré también en otra tonalidad, que viene siendo esta, que son unos moraditos. Este es el 1404. No sé si se alcance a ver. Es el 1404. También es de Hard Candy. Y no le veo otro nombrecito. Este dice Derry Mice. Sí, Derry Mind. Pues vamos a ver qué tal. Este, también es un color muy bonito. Este, y les digo que solamente había dos tonos. Se ven. Ay, este huele riquísimo. Huele a chocolate. Miren, este es un color bien bonito. Miren, miren el tono. Súper cremositos. Y pues este, el precio regular se los voy a dejar por aquí en pantalla, pero estos eran los únicos dos que tenía la tienda. También, miren, este, para manualidades, este, encontré estas piedritas, que son unas gemas de cristal. Unas gemas de cristal muy bonitas. Este, que sirven para muchas cosas, para peceras, decoraciones, para floreros, para jardinería también se pueden utilizar. Este, más la he visto en peceras, pero yo la quiero para una manualidad que no había completado las piedritas, así que no podía yo hacer la manualidad, pero ahora ya con esto me alcanza y les voy a subir un DIY muy pronto. Eh, también miren, encontré este gel que dice Poli Salon Gel. Es de Sally Harsen. Es una buena marca en el mercado. Este, dice que es un tono azul. Ahí como se muestra, todavía tiene aquí el nombre y se llama Chill Time 93903. Es el nombre. Y pues vamos a abrir este, este, por aquí el esmalte. No sé si se necesita lámpara para este. Dice Salon Gel Polis. Y pues viene así, dice que es el paso número dos. Habría que comprar el paso número uno. Miren, es un azul. Ahí se puede ver. Un azul muy bonito. Y estos esmaltes no cuestan un dólar. Cuesta mucho más. Esta es una buena marca en el mercado. Se puede encontrar en CVS, Target, Walmart, en cualquier farmacia aquí en los Estados Unidos. Y pues es un tamaño regular. Ah, vamos a ver qué otras cositas encontré. En el área de cosas para el hogar encontrar. Ahora encontré este spray. Que es un aromatizante para el hogar, para el baño, para el cuarto, para la sala. Es esencia Blue Odyssey. Es una odisea azul. Es un tamaño regular. Pero aparte, este spray es desinfectante. Dice que deja olor. Así que lo vamos a estar probando. Pero no lo compré. Este, ahorita que voy a estar mandando algunos paquetes, este, con propagandas y todo eso. Compré estos envelopes, este, sobres que son de Manila. Bueno, a mi país así le llama. Este, vienen ocho sobrecitos. Hay diferentes tamaños. Este es de 6 por 9 y 15 por 3, 22 por 9. Ah, aquí tú puedes meter cualquier documento. Así que lo voy, voy a estar utilizando estos. Así que me traje 3 paquetitos de estos. Ya no había de los que tienen burbujas. Yo quería de esos. Eh, otra cosa que encontré fueron, que esta es una marca favorita para mí. Es de la Global Beauty Care. Es una marca neoyorquina. Ah, neoyorquina más bien. Esta es de Cucumber, que viene siendo pepino. Esta es una mascarilla de hidrogel. Este, ahí se las pongo para que la vean. Ahí está. Y esta mascarilla tiene vitamina A, C y E. Es un solo uso. Es una mascarilla, eh, para rostro. Se deja 15 minutos. Es para una terapia facial. Es de pepino. Y dice aquí que es hipoalérgica. Y este tipo de mascarillas, eh, son como, como un gel. Ay, miren, ahí está. La imagen se ve. Todo esto es el suero. Trae bastante suero. Y la mascarilla viene siendo como si fuera un gel, un gel. Y pues se pone en el rostro así como está la chica. Miren. Pues compré dos o tres, no me recuerdo, a un dólar. Esto en Amazon o en la misma tienda que tiene su página. Esta tienda tiene su página en línea. Cuesta más de un dólar. Así que súper contenta yo. Eh, otra cosita que compré, que también he visto que otras youtubers compraron, fue este labial. Ya no me tocó un color porque eran dos tonos que había. El otro ya se había agotado. Es de la marca Flower. Una buena marca en el mercado. Y este es un lip sweat mate con terminación velvet. Eh, este es el tono Life 8 Peach. Y dice aquí que es un velvet lip. Chubby. Chubby. Wow. Esta marca es buena en el mercado también. Así que vamos a ver qué tal. Viene en un crayón. Disculpen, pero les quiero mostrar todo. Y pues wow. Súper hermoso. Huele rico. Es un labial cremosito. Miren. Es retráctil también. Un formato retráctil. Ay, me encantó este tono. Miren, miren, miren. Un tono hermoso. Me encantó este labial. Les voy a estar investigando en cuánto está en su página de ellos. Y compré otras cositas que les quiero mostrar. No se me aburran por ahí. Tráiganse su cafecito. Y pues miren, los famosos removedores que en 10 minutos promete eliminarte todos los puntos negros. vienen dos piezas. Eh, son unos parchecitos ahí para la nariz. Eh, remueven puntos negros. Eh, trabajan 10 minutos. Eh, y pues son, ya saben, de arcilla. Ahí está. Y esta marca es la misma que esta, ¿ok? Es una marca New Yorkina. Y Global Beauty Curl es la marca. Este, les quiero mostrar. Como es que viene, trae las indicaciones perfectamente aquí. Pero aquí viene el parchecito. Aquí viene la forma en la que lo debes colocar. Viene con las instrucciones. Y pues tiene, viene aquí todo lo, lo que contiene. Y este, pues dice que se deja de 10 a 15 minutos. Promete retirar todos los puntos negros. Así que, ah, compré dos cajitas solamente. Y pues, este es otro producto que llegó a la compañía. Esto ya lo habían puesto el año pasado, pero venían más parchecitos. Ahora solamente vienen dos. Eh, otra cosita que compré de la marca L.A. Color. Ah, es un líquido, ah, un, una sombrita líquida para los ojos. Esa sería la traducción. Esta es en un moradito metálico. Así como luce la chica en la imagen. A ver si se puede. Ahí está. No sé. Bueno, a ver si se puede, eh, apreciar el tono. Es que brilla por la luz. Brilla bastante. Pero este, este es el tonito, un tono uva. Si se puede ver. Miren, ahí está. Es un tono uva. Y pues también, eh, de la misma marca me compré este que es un tono grisáceo. Este, dice aquí un tono smoking. Ahí está el tono. Y pues ahí muestra, aquí miren, la chica en la imagen. Este, es una sombra líquida metálica también. Y pues viene bastante cantidad. Viene 0.9. Es gran cantidad por un dólar. Está bien. Algo que yo ya he visto, pero en tamaño regular en las tiendas es este de Salón Select Types. Es un exótico aceite de coco con Chiavara. Este, aceite de karité. Y es para el cabello. Viene bastante cantidad. Cuatro onzas. Está muy bien. Y es un tratamiento que tú lo aplicas para todo tipo de cabello. Dice que lo apliques, este, en cabello seco o, sí, en la con la palma de tu mano y que peines. Este es el aceitito de coco de estos. Compré dos, que eran los últimos que había. Eh, otra cosita nueva que llegó a la tienda. Es este, dice Oil of Life, que es un aceite de 18 onzas, que es para la parte del cuerpo, pero es con hidratante. Eh, es un moisturizing, este, este, una cremosito. Y viene en 18 onzas. Dice que dos, es dos en uno, porque te hidrata y te limpia el cuerpo. Miren, está súper grande. Y de estos también me traje solamente uno, lo único que había. Y pues en el área, ya saben de los dulces, no pueden faltar mis chicles. En esta ocasión me traje unos de Low Lasting Extra Purple Men. Con mucha menta. Vienen uno, dos, tres, cuatro. Así que me ahorro bastante y son libres de azúcar. Eh, otra cosita que compré ahí, que ya tenía tiempo, no sacaban. Son las brochitas de Wet n' Wild que regresaron. Me traje esta, esta brochita. Y a mí estas brochitas me encantan. A mis sobrinas les encantan también estas brochitas. Miren, son así de barrilito. Esta para hacer uno de smoking. Está súper genial. Y pues este, este tipo de brochas a mí me encanta. Eh, ¿qué más compré? En otro de mis videos les mostré este tipo de envelopes que son unos sobres de plástico. Vienen dos. Hay en varios diseos, pero este llegó. Este me encanta para meter los documentos pequeños como identificaciones, recibos de luz, todo eso. Y pues miren. Aunque a muchos ya no les llegan los recibos porque todo lo pagan en línea, a mí sí me siguen llegando los recibos. Porque aquí para cualquier trámite te piden los recibos. Eh, ¿qué otra cosita más compré? Platos. Platos desechables. Estos vienen 20. Compré en azul. Súper duros, resistentes. Compré en azul. Tienen bastantes diseños. Pero yo compré estos. Y también, eh, llegaron nuevas este tipo de, de baterías que dice Super Heavy Duty. Es de la marca A Circuit. Yo no había visto esta, esta marca. Vienen 8. Una muchacha que estaba ahí dice que ya las compró y que realmente sí duran bastante, que tienen buena resistencia. Así que me convenció y pues lo adquirí. Ah, porque siempre compro Duracell o, 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 Palasonic. Que, que regularmente son las marcas favoritas mías. Eh, también miren, compré este tipo de bombones que dicen muy pie. Son unos, ah, unas galletas de chocolate rellenas de bombón. Vienen bastantes. Vienen, ah, son, ah, son minis. Y vienen 6, 6 paquetitos. Vamos a abrir, a ver qué tal. Vamos a abrir, porque yo nunca había visto estos. Y pues, a veces se antoja una golosina. Las calas están un poco duras. Wow. Es un, un solo bomboncito, una galleta. Me recuerdan a las galletas mamut. En México se vendían ese tipo de galletas. Son algo parecidas. Vamos a ver el sabor, porque a veces no me convence los sabores. La galleta es demasiado, ah, no es durita como la de mamut. Eh, se ve súper suavecita. Tal vez también por el calor, por el clima. Está suavecita, pero no. Vamos a estar probando a ver si es riquísima. Y pues, miren, como pueden ver, este, compré cositas nuevas que en otras ocasiones, pues, no he podido adquirir. Es por primera vez que compro estos productos. Vamos a estarlos usando. Síganme por mis redes sociales, pues son arroba yuyisosa, ya sea en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y pues aquí, si te gusta, te puedes inscribir aquí en, en esta plataforma de YouTube. Abajito está, ya saben, el botón rojo. Suscríbanse. Y no se les olvide dejar aquí un comentario, compartir este video. Y nos vemos próximamente aquí, en este canal de Ixomest. Hasta pronto. Gracias por mirar. Bye, bye.